Hola Ramoncio ¡Nancy! ¡Saluda a Nancy! Saluda a... Randy, saluda a Perú ahorita Saludos a Meneco para todos los peruanos para la promoción ¡Salud! Amigos siempre paz y amor ¡Cielo! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo más importante es el amor ¡Gracias! Hace el amor pero no la guerra ¡Jajaja! 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 Ya está la familia, la familia, la familia ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola chica! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahí está con los bravos en la santa! ¡Cielo! ¡La esquina! ¡Los más acá de... ¡Chacadón! ¡De chacadón! ¡Jajaja! ¡Hermeno! ¡Para el placo! ¡Para Chuchi! ¡Ay! ¡Ay, pero! ¡Sí! ¡Está lo máximo acá! ¡Lo máximo acá de!